Continuamos con la conferencia de prensa del partido de la novena fecha entre las selecciones de Venezuela y Argentina. Nos acompaña por Venezuela el capitán de la selección, Tomás Rincón. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Alejandro Liporachi, detrás de la cancha. ¿Cómo está la situación emocional del vestuario luego de cómo se llevó a cabo el partido? No, bueno, sin duda que... Buenas noches primero que nada. Sin duda que perder siempre te deja emocionalmente tocado porque queríamos hacer un partido, que pudiéramos sacar algún punto. Lo estábamos llevando bien hasta la expulsión y después claro que con 10 el partido es mucho más difícil y el análisis va hecho de otra manera. Agustín Palacio de La Voz del Gol. ¿Qué análisis haces del partido y qué les faltó para poder llevarse algo de este encuentro? No, como lo he dicho creo que hasta antes de la expulsión lo estábamos llevando bien. Ellos habían tenido un par de ocasiones pero nosotros estábamos teniendo... Estábamos llevando el partido bien. Por fuera con jugadores rápidos le estábamos creando algo de peligro. Estábamos bien en el campo. Creo que es una pena porque queríamos llevarnos a algún punto. Y después con 10 claro que con Argentina es mucho más difícil. Isaac Díaz de Chaborreo Sports. Esta dura derrota en casa ubica a la selección en la última posición de la tabla. Usted como uno de los líderes de esta selección, ¿cómo manejará el plantel las sensaciones negativas de hoy para los partidos ante Perú y Paraguay? No, aquí nadie va a tirar la toalla. Aquí estamos firmes. Vamos a pelear cada partido. Ahora a recuperar para ir a Lima, a tratar de llevarnos a algún punto de Lima y lo mismo con Asunción. El equipo lo había visto bien. Es una pena que este haya sido el resultado de hoy. Pero nos vamos a recuperar y vamos a pelear hasta el último partido. La pregunta la hace Lautaro Susla de Radio Brava Argentina. ¿Considera que la selección sintió el quiebre luego de la tarjeta roja y no pudo reponerse? Sí, creo que al final lo estábamos llevando bien, pero con uno menos es difícil a cualquier nivel y más ante una selección como Argentina que tiene tantas individualidades y te van creando superioridad numérica hasta que te desgastas y después te crean ocasiones. Esta es la última y te agradecemos la presencia tuya esta noche, como siempre. ¿Sientes que el domingo es el último tren para montarse en la ruta mundialista, a sabiendas que son los dos colistas los que se enfrentarán? Esta pregunta la hace Pablo Rondón de Más Allá del Gol. Mira, yo creo que como lo hablamos del primer día que llegamos a esta concentración, esta triple fecha presenta una oportunidad para seguir vivos. Tenemos que encontrar la forma de sumar puntos y quedarnos pegados ahí con el lote. Sin duda que enfrentaremos dos rivales difíciles, pero lo plantearemos bien y trataremos de ir a conseguir resultados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Era Tomás... Listo. Continuamos con la conferencia de prensa del partido de la novena fecha entre las selecciones de Venezuela y Argentina. Tenemos la presencia con nosotros y le agradecemos por estar con nosotros el director técnico Leonardo González. La pregunta la hace Leonardo Berroterán de Venezolana de Televisión. ¿Cuál es su análisis de la primera mitad? Sí, creo que un partido intenso donde ellos estaban tratando de llegarnos por banda, pero teníamos control del partido. Estábamos bien equilibrados y lo que lamentamos más del primer tiempo y del partido es la lesión de Zema Velázquez. De verdad que es una lástima por la salud de él. Y luego, bueno, con la expulsión, pues lamentablemente condiciona todo. Quedamos con 10 jugadores en el primer tiempo y se nos hizo muy cuesta arriba luego. La pregunta la hace Felipe Silveira de Debate Futbolero. ¿Qué fue lo que esperabas de tu equipo hoy? Lo que vi. Vi actitud, vi ganas, vi que lo dieron todo en la cancha. Vi que a pesar de que tuvimos 10 jugadores, este equipo siguió corriendo. Este equipo intentó jugar, era muy difícil. Es difícil jugar 11 contra 11 contra Argentina y con uno menos se pueden imaginar. Pero rescato eso, ¿no? El punto de honor que tuvo el equipo, lo que corrieron, lo que metieron. Y a pesar de las circunstancias, pues Dios nos regaló un gol para el 3 a 1. Isaac Díaz de Chaborreo Sports. En los primeros 20 minutos del partido, el equipo pudo demostrar orden y minimizó los ataques del rival. ¿Considera mantener el mismo sistema y planteamiento inicial ante Perú? Sí, vuelvo y repito. Lamentablemente, pues nos condicionó la expulsión. Teníamos un equipo controlado, sin muchas ocasiones de gol. Bien, y bueno, ahora esperaremos a ver el desgaste. Hoy perdemos un gol por expulsión, perdemos un gol por lesión. Y bueno, veremos a ver cómo están y contra Perú decidiremos. Pero como jugamos hoy, quede tranquilo, quede a gusto. Pero bueno, veremos a ver en el análisis de Perú cómo le vamos a jugar. Agustín Palacios de La Voz del Gol. ¿Qué análisis hace del partido y qué es lo positivo que rescata a pesar del resultado de cara a lo que viene? Sí, en realidad lo que les dije, ¿no? Lo positivo, la actitud que tuvo el equipo hoy, que nos dio pelota por perdida, que a pesar de tener 10 jugadores siguieron corriendo. Eso para mí no tiene precio, se lo dijimos antes. La actitud, la intensidad, las ganas, el sacrificio no lo negociamos y hoy con 10 corrimos hasta el último minuto. Diego Montalbán, de Telemundo Deportes. Ahora a cambiar la página ante Perú. ¿Qué tiene que cambiar Venezuela para poder sacar un resultado positivo ante Perú? No, ahora un partido complicado, vamos de visitante, los dos con la necesidad de ganar, con la necesidad de sumar. Pero, por lo menos la actitud tiene que seguir estando ahí y luego, bueno, creer en cada uno de los jugadores, creer en que es posible ganar los partidos. Hoy, cuando quisimos, cuando intentamos juntarnos, nos juntamos, jugamos, nos asociamos y generamos oportunidades. Entonces, eso, seguir creyendo en nosotros. Luis Felipe González, de Minuto Informativo. ¿Habían pensado en un plan B en caso de tener un jugador menos, como en estas circunstancias? No, es muy difícil. Apenas, yo tengo dos días trabajando con la selección. De verdad que es muy complicado y uno lo que menos imagina es que va a estar con 10 jugadores. Pero ya uno tiene la experiencia y la vivencia en el campeonato local y sabe más o menos cómo manejarse a la hora de una expulsión. Con esta, finalizamos la conferencia de la prensa, agradeciendo su tiempo y su presencia, como siempre. Pasión deportiva. Vimos su intención de iniciar el encuentro de hoy con un planteamiento ofensivo. ¿Por qué su primera opción de cambio forzado ante Luis Adrián Martínez y no Miquel Villanueva? ¿Su rápida expulsión cambió el destino del encuentro? Sí, lamentablemente pues era la decisión que teníamos que tomar, o era Miquel o era Adrián. Para los que no saben, Adrián tuvo una Copa América espectacular, excelente. Y aquí en el campeonato local viene haciendo las cosas muy bien, no quiere decir que Miquel no. Son decisiones que nosotros tomamos como entrenador, pero creo que no nos equivocamos. Ese era el cambio para nosotros, lamentablemente pues condicionó que salió expulsado. Y hoy el que debe estar más triste y más incómodo es él. Entonces bueno, apoyo total porque son cosas que pasan en el fútbol que hay que tratar de mejorar. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. Con esto concluimos la rueda de prensa del partido.